Hola a todos, ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, Señor Peluche TV. Soy Ana González, pues, una actriz, modelo, también podríamos llamarla, que ahora incursiona en el OnlyFans y que estuvo, pues, en el 2016, yo no me equivoco, una conversación con Beto Ortiz en El Valedor de la Verdad, mencionó algo acerca de Marcelo Tinelli y Milet Figueroa, pues, ¿No? Para hacer un recordarles de lo que dijo, ella confirmó haber tenido una relación corta, un affair, con Marcelo Tinelli, ¿No? El cual ella, pues, prácticamente dijo que solamente fue como que un tipito pequeñito, pero que no lo toma como una relación. Pero esto surge a raíz, pues, de una pregunta que le hace Carlos Carlin en su canal de YouTube, y tuvo que responder. Yo les había dicho en el video anterior que no sale de ella hablar del tema, ¿No? Porque ella está casada, ella tiene sus cosas, sus proyectos, y no es necesario que ella hable de Marcelo ni de Milet Figueroa. Pero, gracias a esta pregunta, tuvo que hablar y decir lo siguiente. Así que vamos a compartirlo de inmediato. Antes, te invito a suscribirte a mi canal, activar también la campanita de notificaciones, para que puedas ver más y más contenido como este. Suana González mencionó en la entrevista lo siguiente. Ella dijo, yo estaba enamorada de lo que yo pensaba que era Marcelo Tinelli. El amor no es el mismo los 20 que los 30. Me imagino que los 40 también es diferente. Yo lloraba como una marrana cuando lo conocí. Se me caían en las pestañas y todo. Era lamentable, era de pura fan. Dice, ay, te amo, te amo, le decía. Y se me volaba la pestaña, manifestó. Y, para no seguir con el tema, pidió un poco de respeto al esposo, a su esposo que estaba en el set, mencionando lo siguiente. Él ya está en pareja, hablando de Marcelo, y yo también. No seas guacho, Carlos, le dice. Acá está mi marido, si no, no voy a dormir en la cama. Pero, eso no fue todo, sino que tuvo unas palabras muy buenas hacia Milet Figueroa. Para que no se genere morbo de lo que se dijo, simplemente le preguntaron, respondió. Pero acabó con lo siguiente. Milet Figueroa es hermosa, una diosa. Hace mucho que no nos hablamos, dice. Pero me cae re bien. Dice, todo bien. Se les ve súper enamorados acerca de la relación. Qué lindo encontrar a alguien con quien dormir enamorado, despertar enamorado, hacer el amor y pasarla bien. Los veo súper enamorados. Qué lindo encontrar el amor. Yo estoy muy enamorada y obviamente quiero que, no solamente Marcelo, sino también mi ex marido esté con Batallano, que todos sean felices. Dice, quiero que cada uno te viene a enseñar algo. Y es un ciclo, dice. O sea, se ha referido bien de Milet Figueroa. No hay por qué extender la polémica. Simplemente, pues, desde aquí comentamos para que no se genere el morbo de que quiere colgarse. No, simplemente ya está haciendo sus cosas, bien o mal, les parece bien o mal a la gente. Problema de cada uno, sus decisiones, ¿no? Y, por otro lado, pues, simplemente respondió a una pregunta de Carlos Carnín, ¿no? Esas pseudo preguntas, pues, que son para vincar, para meter ahí, ¿no?, polémica. Y, de repente, no tienen otra cosa que preguntar. Y preguntan lo mismo. ¿Cómo? Tuvo que responder, pero le dijo, no seas guacho. O sea, no me vengas a preguntar esto ahorita cuando yo estoy casada. ¿A qué viene el caso? ¿Y a qué viene el caso? Si ya tuvo o no su problema, pues, en su momento ya se dio. Si es que se dio, no lo sabemos. Ella lo afirma. Pero, si ahorita está casada, si ahorita Marcelo tiene una novia, pues, por respeto, no se dice nada, no se pregunta. Pero ella respondió abiertamente y dejó en claro, pues, que Milet Figueroa es una leona, es una fiera, dice, no es una bomba. Así que, tranquilos, fans, tranquilos, no fans de Tinelli, fans de Milet Figueroa, que todos saben, simplemente quería yo mostrar estas palabras que dijo, pues, Oana. Tampoco la defiendo, no la conozco, tampoco soy su seguidor, ¿no? Pero, para no causar polémica de, prefiero que ustedes vean los videos por aquí y puedan entender lo que se dijo. Así que, peluches, los invito a suscribirse a mi canal, activar también la campanita de notificaciones para que puedas ver más y más contenido como este. Bye, peluches.